La presentación del cartel del noveno festival del relleno de cuche, donde estuvo presente la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, y la degustación de este platillo que se ofreció en el Zócalo de Chilpancingo fue todo un éxito, porque se difundió lo que somos en Tecpan, aseguró en conferencia de prensa el alcalde Jesús Yacir de Loya Díaz. Agregó que el día de ayer en Chilpancingo se repartieron 1.500 bolillos con relleno, de estos 500 en el Palacio de Gobierno y 1.000 en la explanada del Zócalo Central, donde muchas personas alabaron el sazón de las relleneras tecpanecas. El festival se llevará a cabo el próximo domingo 15 de octubre a partir de las 7 de la mañana en el Zócalo Central de la Cabecera Municipal, donde se van a instalar pabellones para que la gente no solo pueda disfrutar del relleno, sino también de otros platillos típicos de Tecpan y artesanías. Muy contentos, nos trajimos muy buena impresión, muy buen ánimo, muy buena vibra de la capital de nuestro estado. Fue una odisea, se los contaba tras bambalinas, fue una odisea, fue mucho personal, fue mucha la logística la que tuvimos que implementar para poder llegar y hacer esta presentación ahí en Chilpancingo. Yo quiero, antes que todo, agradecer de manera pública, especial a nuestra gobernadora, Evelyn Salgado, por todo el apoyo que siempre nos ha brindado, por toda la atención que ha tenido para, con un servidor, con toda la voluntad decidida de apoyar al pueblo de Tecpan de Galeana, mi reconocimiento, mi cariño, mi apoyo desde esta modesta trinchera. Ella en todo momento estuvo al pendiente de que la presentación estuviera acorde a lo que hoy se requería. Por supuesto, también agradecerle muchísimo a nuestra secretaria de Cultura, a la secretaria Aide, por todo ese cariño que le ha mostrado a Tecpan de Galeana. No sé si recuerdan que estuvo aquí con nosotros acompañándonos el año 2022, cuando trajo el fandango guerrerense en San Bartolo, y ella en todo momento ha estado encariñada, enamorada de Tecpan de Galeana, de su tradición y su cultura. Y el día de ayer no fue la excepción. Creo que la proyección que se le dio a este noveno festival fue una proyección que en las pasadas ediciones no se había visto. Y yo se lo comentaba a la gobernadora de manera particular, que es la primera vez en estos nueve años que un gobernador del estado, una gobernadora en este caso, se interese por promover la cultura, la tradición, la historia y el encanto que tenemos los municipios. Tecpan de Galeana forma parte de la red de estos 19 municipios que tenemos historia, tradición y encanto. Y parte de nuestra tradición y nuestro encanto es nuestro festival. Y no sé si ustedes consideran lo mismo que yo, pero la proyección que ayer la gobernadora le dio a nivel estatal y creo que a nivel nacional a este festival fue mucho, muy importante y va a quedar un precedente para las siguientes ediciones. Además del relleno, ¿qué variedades, qué espectáculos se van a dar? Este año en particular, ah pero déjame terminar de contar, estuvimos en el recinto oficial del Poder Ejecutivo en Palacio de Gobierno y posterior a eso nos trasladamos a la plancha del Zócalo de Chilpancingo, donde entregamos mil degustaciones, mil bolillos con relleno y fue muchísima gente y me dio bastante pena porque pues también fue un grupo importante de personas que ya no alcanzaron a este… sí, o sea, si hubiéramos llevado cinco mil tal vez hubieran hecho falta, pero lo más importante es que hubo mucha gente que se acercó, hubo mucha gente que no conocía, que no había probado el relleno y que se acercaron y se quedaron encantados, no hubo ni un solo comentario que dijera a la gente que el relleno que llevamos tuviera un mal sazón, fue un relleno que le encantó a la gente que tuvo la oportunidad de probarlo, que la gente que son de aquí, de Tecpan y que radican en Chilpancingo, nos ayudaron a difundir a través de sus amistades, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de escuela y fue muchísima gente la que se acercó, fue una gran convocatoria la que hubo en el Zócalo de Chilpancingo y por supuesto, desde nuestro punto de vista considero que fue un éxito el hecho de ir, de generar un eco importante en el tema de la difusión de esta novena edición del Festival del Relleno de Cuche. Me preguntabas, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál va a ser el valor agregado que le vamos a dar, en particular este año? Este es nuestro último año que como administración nos va a tocar organizar este festival. El año anterior considero que se dio un paso importante y este año vamos a echar la casa por la ventana. ¿En qué sentido? Vamos a establecer cuatro pabellones. Entonces, ese día en particular, y yo ha sido objeto de debate con compañeros que son promotores culturales, que ese día, el día del Festival del Relleno de Cuche, como es un evento que nació dentro de la iniciativa ciudadana y poco a poco los gobiernos municipales lo fueron arropando, ese día es el único día exclusivo que tenemos para mostrar todo lo que somos los tecpanecos, no solamente sus platillos, su gastronomía, sino todas las bellezas naturales, toda la historia que encierra Tecpan de Galeana, nuestro folclor, nuestras danzas, que la gente que no conozca Tecpan venga y ese día sí pruebe el relleno de Cuche, pero también conozca nuestras danzas, conozca nuestro folclor, nuestra música, conozca nuestras playas, conozca lo que se hacen aquí los emprendedores, porque va a haber un pabellón artesanal, porque hay artesanos y hay emprendedores, que también hay que abrirles una oportunidad para que ellos poco a poco den a conocer lo que están fabricando, produciendo, vendiendo y nosotros queremos que en esta edición, en la novena edición, pues haya un programa cultural ad hoc a la altura de este festival y va a haber, por supuesto, pues música en vivo, va a haber grupos locales, que es lo más importante hoy, mostrar lo que somos, lo que tenemos que aportarle al Estado y a nuestro país. Y creo que Tecpan de Galeana en esta novena edición va a dejar un precedente bonito, importante, de mucha algarabía y por supuesto que quien no conoce Tecpan, el día que vengan, nos visiten y sepan y conozcan lo que tenemos, pues se vayan encantados y con ganas de regresar. Por último, el Festival del Relleno de Cuche, en su novena edición, recordó el munícipe Tecpaneco, es un festival de la gente y que los próximos gobiernos tendrán la responsabilidad de llevarlo a cabo. Con imágenes de Servando Mejín, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.